Bueno, esta semana se van a empezar a sustanciar las comparecencias de los y las consejeras del Gobierno en el Parlamento de Gasteiz. Hay que recordar que es un Parlamento que no funciona al 100% desde el mes de febrero. Y mientras tanto hemos escuchado a responsables del Gobierno decir cosas bonitas, buenas propuestas. Bueno, pues es el momento de que empiece a materializarse todo eso, porque un Gobierno no se puede poner nunca de perfil. Un Gobierno está para plantear soluciones y para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Es por eso, entre otras cosas, que nosotras hemos tenido que solicitar la comparecencia de Macunde en el Parlamento de Gasteiz, porque el propio Gobierno no lo ha hecho, y es muy importante conocer la intención que tienen para los próximos cuatro años. Compartimos la decisión de Pradales enmendando Orcullu, porque ha vuelto a poner otra vez las políticas de igualdad en Lendacaritza. Eso lo compartimos, pero ha llegado el momento también de que esa enmienda se plasme y se materialice en el modelo de gobernanza. Por otra parte, hemos conocido lo que ha ocurrido esta semana en Ghecho. Recordemos que en Ghecho el Gobierno municipal está liderado por el PNV y el PSE, y dentro de ese Gobierno municipal hay un cargo público que ha puesto en cuestión la ejemplaridad y la estética política. Eso lo único que hace es alimentar la desafección social que existe en este momento. Y con eso se termina siendo valientes, haciendo políticas públicas valientes y dando la cara, pensando en el pueblo, buscando soluciones para la ciudadanía y primando siempre el interés general. Herria eta herritarrentzat, herria eta herritarrak erdigunean.